Con un parche de 2 GB llega el esperado Battle Pass que prometieron lanzar antes de fin de año Y ya llegó Este Battle Pass te gustará siempre y cuando los héroes que reciben sus recompensas fuertes son tus favoritos Porque si no, te puedo decir que lo omitas Ya que el evento podrás jugarlo gratis sin necesidad de comprar el pase El pase de batalla trae de vuelta el evento de Laberinto Daganin Delta International 10 Un dispositivo continuo Aquí todo solo Sabía que Valora estaba mentira cuando dijo que Mars destruyó ti Bueno, donde y cuando deberíamos ir primero Oh, great What you do Pues esta vez Aganin ha encontrado un artefacto que funcionó mal y terminó invocando a Ganins de otros multiversos Nosotros tendremos que rescatarlos para mandarlos a sus lugares de origen Evitando que nuestra realidad destruya al Aganin que conocemos Y pues estos son todos los Aganin que tenemos que rescatar en el evento Más detalles del evento lo haré en otro video El pase empieza su duración desde el martes 14 de diciembre del 2021 Hasta el miércoles 23 de febrero del 2022 Pues acá vamos a ver en la parte de acá abajo el último día para comprar niveles del pase de batalla Es miércoles 23 de febrero de 2022 La misma fecha que acaba este pase Ahora vamos a revisar la parte más importante del pase que son las recompensas La más valiosa sin lugar a dudas es de la heroína Drowranger No me importa quién eres Todos estamos culpados de algo Donde su set arcana trae como pieza principal el arma que es una ballesta El set como tal es brutal Me gusta mucho y tendrás que llegar al nivel 333 para conseguirlo Desde ya te digo que jugando desde nivel 1 o nivel 100 No podrás adquirirlo Tendrás que pagar más para poder obtenerlo Pero para gastar lo menos posible te daré otro video con más detalles Si amigos apenas veas este video estaré trabajando toda la noche en otro video Y otro video y otro video La segunda recompensa importante es la mirada persona que conseguimos en el nivel 135 Es muy hermosa y accesible desde nivel 1 La parte mala es que necesitará 6 niveles más para desbloquear su set Que expone un poco más su figura Está basada en la mirada del anime Dota Sangre de Dragón La parte triste es que no se repite en este battle pass lo que sucedió en el anterior Con MSTC Donde venía el invoker persona Del battle de un battle pass exclusivo anterior Pues pensaba que iba a llegar el air checker arcana u otro exclusivo de un battle pass pasado En su lugar ha llegado un set prestige de la heroína Hotwing Esto puedes conseguirlo en el nivel 275 Su cola modifica lo que es la habilidad Scurry Como puedes ver Ahí va a modificar ese poder Y este es el set completo Su primer set para la ardilla Como última recompensa importante Tenemos los Krix modificados de nivel 94 Que están muy buenos visualmente Son escarabajos batallando en tu mapa de Dota Me gusta mucho esa temática Para terminar la parte de recompensas Tenemos burlas, cofres, también couriers Y más cositas Y también los cofres son Hay unos que son basados en cofres de sets de carries Como este de Shadowfin Y otros en sets de héroes de support Este acá es de los inmortales ¿Dónde está el de sets de support? ¿Dónde está? Por acá lo tengo Este creo que es Y este es el de sets de héroes de support El de Disruptor y de Wishdoctor Son las recompensas más raras Pero espera Antes que digas que es feo Tenemos los sets de la caverna Que trae hermosos conjuntos Para los héroes Bounty Hunter Para Tread Protector Que está por acá también Y para el héroe Faceless Boy Los tres sets Vienen con estilos desbloqueables Que vas a poder encontrar en la caverna Este es su set normal Su estilo normal Pero con el segundo estilo Se ve así Más chévere Con más efectos A mí me gusta mucho el de Faceless Boy Se ve bravazo para mi gusto Este es el de Tread Protector Que en segundo estilo También se ve mejor Como puedes observar Y por último El de Bounty Hunter Que también tiene su segundo estilo Que es de esta manera Ahora vayamos a la parte de precios El Battle Pass de nivel 1 Podrás comprarlo a 31 soles O 7.49 dólares El Battle Pass de nivel 50 A 110 soles O 26.99 dólares Y el Battle Pass de nivel 100 A 173 soles O 41.99 dólares Si quieres comprar niveles por separado Los cinco niveles vas a poder comprar A 10.20 soles O 2.49 dólares 11 niveles a 20.50 soles O 4.99 dólares Y 24 niveles a 41 soles O 9.99 dólares Ahora que sabes los precios Vayamos a zanjar el asunto Vale la pena comprar el Battle Pass De Laberinto de Aganin Si te gustan los ítems exclusivos Como son la Arcana de Drow Ranger Y esa Mirana Persona Y otros más Dale con todo amigo Junta tu plata Para llegar poco a poco Y listo O si tienes la plata Ya compra y llega a lo que quieres Obviamente Métetele desde nivel 100 Porque si o si Vas a querer llegar a eso Si no te gustan Pues te recomiendo Comprarlo en nivel 1 Si juegas Dota 2 Conseguir muchas cositas Como el Courier de la mano Con forma de ítem Los Wars personalizados Que todo eso consiste Desde nivel 1 Por cierto Completar la caverna Para los sets No estaría mal Jugarlo Y subir tus niveles Mientras a la par Le das una prueba A Laberinto de Aganin Que es muy bueno Su mecánica Rogulay Lo hace hermoso Y rejugable A más no poder Si vale la pena Comprarlo Recuerda que de acá No habrá otro Battle Pass de Dota 2 Hasta mayo Quizás Cuando llegue El que corresponda A The International 2022 Muchas gracias Por mirar este video Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y nos vemos Hasta la próxima Con el video Del Battle Pass De Laberinto de Aganin Cuántos niveles gratis Puedo conseguir ¡Suscríbete al canal!